Vamos a tocar una canción que es también una fábula. ¿Sabéis cómo son las fábulas, no? Que son cuentos que protagonizan animales y que tienen una moraleja. Pues esta es esta canción. Antireligiosa 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 Eres poderosa Enséñame tu credo Bautízame con fuego Tomas lo que quieres, matas lo que sobra, no te hagas con mierda, déjame que aprenda. Despierta mi instinto, asesino, comparte cosas, aguacan conmigo. Antireligiosa 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 Eres poderosa Siempre sin inosa Antireligiosa Antireligiosa Eres poderosa Siempre sin inosa La más venenosa Yo quiero ser peligrosa Como la más religiosa Yo quiero ser peligrosa Enfoque Y C Quatro Estas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.